Bien, bien, bien Bien, bien, bien No, el juego no tiene música ¿Cómo chingados va a jugar un juego de Yu-Gi-Oh! con música? No, la verdad no sé por qué No tiene ambientación el juego Activo el efecto del main dragón No Muy suave, suavemente Bésame Quiero sentir tus labios besándome Llega el copyright Es en silencio, chavos Es para que tú pongas la música de monas chinas Que tú quieras Libres de copyright ¿Qué te traes? No, no tengo música en esta compu Tristemente Un de Godseek Godstrick, perdón No puedo hacer Me vas a hacer el trucus trucus A ver Regresa mi mano Ya eres mi carta favorita Junto a la de la oscuridad No sale aquí en este juego Acá el botón less No Pego Mirror Force Ok No pasa nada Porque no he convocado Bueno, al menos que haya leído mal la carta Ok, lo leí bien Perfecto Aparece Te convoco No Envío esta Activo el efecto De Maid Dragon De Dragon Maid, perdón De esta mona Que tengo tres Parlor Se va Este No Tiro Inchain over Regreso Change over Mi mano Tiro Change over Pusiono mis dos dragones Destrudo Y sale House Dragon Maid En modo de ataque Termina mi turno Digo el efecto De House Dragon Maid Selecciono A la enfermera O la enfermera Y llamó a Parlor Y llamó a Parlor Parlor llama A una carta Dragon Maid A la mano Y llamó A Lord Par Y se va Bueno, al cementerio Perdón, perdón Se fue el avión Y setea una carta Ok Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer usted? Ok Flipea Una vez por todo No te puedes cambiar Esa carta boca abajo Ok Si es cierto Estas madres pueden Con este Estar boca abajo Face down En posición de defensa Dice Cambiamos el documento En posición de defensa ¿Quién quieres? Ok La compro Tristemente No la puedo 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 Bueno, por lo menos Esa me la toman Como dragón No La siguen tomando Como dragón Face down Uy, mira Dímelo Me lo hizo feliz Change over Change over Subo Esta Previesa el host Dragon Maid Esta es la verde Va Lord Park Efecto de Dragon Maid Activado Esta es una molestia Efecto de Dragon Maid Activado Se convoca A los 100 Mira Ese muchacho Es un pillo 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 Estamos en batalla Que En teoría Ganó En teoría Como digo Que tiene Que tiene Ok 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 Tristemente se me mataron a mi dragona Me la mataron Muy buena, muy buena Gracias por ver el video